El Real Madrid se reúne con el agente de Luka Jovic. Según las informaciones publicadas por el diario Marca, José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, se reunió con Fahri Ramadami, agente futbolístico que representa a jugadores como Miralem Janico Luka Jovic. Curiosamente, ambos entran en los planes del equipo blanco de cara a la próxima temporada. En el caso del Bosnio que interesó al FC Barcelona el pasado verano, cuando falló el fichaje de Antoine Griezmann, sería una apuesta por reforzar el centro del campo después de una temporada desastrosa de jugadores como Toni Kroos, Casemiro o Isco Alarcón. Janic es un extraordinario creador de juego, aunque también tiene llegada y trabajo defensivo. Gracias por ver el video, espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.